DJ pirata, yo solo quiero sexo, el amor paso de moda Vamos bro, jugueme que quiero hacer travesura Ayer me besaste y no podía parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando despertaste yo te quise llamar, y ahora me dices que borroca ser Que no se acuerda de esa noche, porque ya borroca ser Dice que no me conoce, y quiero volverla a ver Y quiero trago, y si no le traigo en su cabeza, y ya con bandera no se besa Quiero que sepa que me interesa, que no hay nadie que no pare de pensar en su belleza Vamos bro, jugueme que quiero hacer travesura Ayer me besaste y no podía parar, y me bailaste hasta el amanecer Ayer me besaste y no podía parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando despertaste yo te quise llamar, y ahora me dices que borroca ser Que no se acuerda de esa noche, porque ya borroca ser Dice que no me conoce, y quiero volverla a ver Y quiero trago, y si no le traigo en su cabeza, y ya con bandera no se besa Quiero que sepa que me interesa, que no hay nadie que no pare de pensar en su belleza ¡Suscríbete al canal!